HIP, tú me dices HOP, digo HIP, 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 si yo te digo RAP, tú me dices los 90, RAP, RAP, si yo te digo HIP, tú me dices HOP, digo HIP, HIP, si yo te digo RAP, tú me dices los 90, RAP, RAP, una guía por todos ustedes y por un millón más, hermano, ¿cómo se está? HIP, 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 H 90 pedro SOMOS LOS 90 MADAFACA CRIMINAL 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 Ya devoró mamá la base perro The legendary right CRIMINAL Somos israeli en yo en los minicos Seguir estáicos sobre la microwave no drinks En fin con lo mío lo tuyo tan básico Y le tocamos por los chotos esto es día clásico Y si se dejen no cambian los del pueblo Estamos sobresaliendo con estos crucios RAPSOP FUK OR DIE FUK OR DIE FUK OR DIE FUK OR DIE Como en los RAPSOP FUK OR DIE 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 La guerra se dio en la puesta de la ley Criminal, 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 Criminal mi Ejército me siente Criminal, Criminal, Criminal O sea, me burla toda una ley Imaginan toda la proyección de la conexión de que la hedición me iré adeccion ... ... ... ... ... La actitud hasta solamente para limitar a la amiga del gobierno de la ganación de mi llamativa Traigo rato de bueno, de menino noventero, de menino noventero, de menino noventero Y el school como la secreta en sus tiempos, así que seguimos una marcha con el otro Para vacilar y entrar más hasta los niños conmigo Quieren regresar, o el school? For you, fuck you! Salimos! Criminale, 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 Criminale Metri Here Propitivity Criminale, 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 Triminale Otra vez burla, toda el месте Una huya por todos ustedes hermanos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una una buena jugada! ¡Una una buena jugada! ¡Una una buena jugada!